2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 3 3 ¿Una modelo o qué? No, pero una modelo de esas. Ya no vinieron ahora. ¿Qué les dieron el día libre? Dejamos hacerlo libre. Dale, acuérdense. Arriba los terremotos. Oye, ¿qué es mi está fuerte? ¿El y el sí? Sí, nos va a faltar. Pero para eso estamos nosotros. Dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los primeros, y como estamos en el último nivel a lo mejor ganamos, y la otra cosa es que las chivas no habían pegado una y ganaron, pues ahorita esperemos que ganemos, porque no pegamos una LFC fans, va de nuevo, va de nuevo, y hoy gracias a Dios por otro día más estar aquí, disfrutando de un partido más de los San José Airquic contra LFC, partidazo, partidazo, porque LFC trae un equipazo, ¿verdad? Pero dicen ahí que los últimos serán los primeros. ¡Hapy birthday to you! ¡Chao, chao, chao! ¡Hapy birthday to you! ¡Chao, chao, chao! ¡Hapy birthday to you, Daddy! ¡Hapy birthday to you! ¡Bravo! Eso es lo que toma ser un seguidor de los San José Airquic, señores. Hablen como Dani, viene con todo, hoy va a gritar, se va a parar, no morder al de enfrente lo que tenga. ¡Chao, chao! ¿Cuántos años, cuantos años, Dani? ¡18! ¡No, todavía está morrito, patrón! ¡Ah, hermano, hermano! ¡Aquí está morrito! ¿De dónde eres, Dani? ¿De sus padres, de dónde están? ¡Ah, de México! ¡De Guerrero! ¡Guerrero? ¡Y cocho, ya! ¡Maldios, Dios! ¡Y ya! ¡Qué buena onda! ¡Un gran saludo a la gente de Guerrero! ¡Mis Paitanos Guerrerenses! Ahí estamos pendientes Señor Guerrero Es una ciudad muy bonita Respeto No soy de Guerrero Pero conozco muchas rosas de Guerrero Que son mis compadres Tengo compadres guerrerenses Un saludo a mis compadres guerrerenses Señores Seca mi canal de Youtube Terremoto Mayor Instagram Terremoto Mayor Facebook Terremoto Mayor Venden la camisa del Terremoto Dentro del estadio Y que bueno que ya Respiraron Se miraban muy tristes Bueno Dani Hoy que cumples años Yo quiero escucharlo Como va a quedar los ex Hoy ¿Cuánto? 3-1 Señores Voy a coser mis fingers Dicen los gabachos ¿Para qué? Para que ganemos señores Gracias Gracias a cada uno de ustedes Y no se olviden de entrar Y ir con todo Hoy no nos podemos sentar Cualquier equipo como sea Pero él y él sí no Lo tenemos De Tapar Hoy Hoy tenemos que ir con todo No solamente los jugadores También nosotros jugamos Gracias Dani Feliz cumpleaños Y esperamos que tu Tu deseo Se haga realidad De 3-1 ¿Listo? Una foto con él Claro que sí Vámonos Hoy con todo ¿Eh? ¿Ahorita no nos podemos sentar? Para nada Para nada No solamente los jugadores juegan También los de afuera jugamos Ahí vamos a estar apoyando Y contamos Así que hoy no nos podemos sentar Hay que ir con todo 3-1 3-1 A continuación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!